¿Qué tal Youtube? ¿Cómo están? Es SquadZombie Y bueno, ahora voy a mostrarles el funcionamiento y la conectabilidad entre una consola grande Con una consola portátil Bueno, yo no le llamaría una consola portátil, sino una mini consola Estoy hablando de el Playstation 1 con el Pokestation El Pokestation, pues anteriormente ya, yo creo que ya tiene tiempo de que hice el repaso de esta pequeña consola Pues muchos le dicen Tamagotchi, pero bueno, en los 90 se dio el boom de los Tamagotchi Y bueno, todas las compañías japonesas pues trataron de hacer alguna versión, no igual, pero de diferente forma Y pues a Sony se le ocurrió crear este, que es el Pokestation Anteriormente he hecho un video, por ahí chequenlo A Sega también, este Nintendo, de alguna manera hicieron pues esas tres compañías de diferente forma Pero bueno, a Sony se le ocurrió esto Pues este Pokestation, por ejemplo, es una tarjeta de memoria Pero a la vez es una mini consola Que puedes bajar muchos personajes Puedes bajar algún minijuego Pues este, con este Pokestation Es compatible con alrededor de unos 35 a 40 juegos Muchos de ellos son japoneses Hay muchas versiones americanas Bueno, salieron pocas versiones El más famoso pues es el de Final Fantasy 8 El de Race Racer 4 Tipo 4 Hay otro también, otro juego de Race Racer Ahora alrededor de unos 5 juegos americanos compatibles con este Y ya los demás son japoneses Y pues bueno, aquí tengo mi viejo Playstation Yo lo llamaría Playstation 1 Con el control Y bueno, pues como este Los que no han visto el video de este accesorio Por ejemplo, le abres aquí Y es como una tarjeta de memoria Este se instala donde van las tarjetas de memoria Y por ejemplo, lo instalas de esta manera Y por ejemplo, puedes poner ya el juego que sea compatible Yo tengo este Que es el de Race Racer tipo 4 Que es uno de los que es compatible Con este juego Perdón, con el accesorio El de Final Fantasy 8 Pues bueno, lo tenía Pero lo preste Y por alguna mala suerte Pues no lo devolvieron Pero pues tengo este Y bueno Como les digo Puedes bajar algunos personajes Minijuegos El de Final Fantasy parece que es un tipo Mascota virtual Me parece, no estoy seguro Pero bueno Como les digo Pues el Pokestation Tiene de esta manera Se abre de aquí Y pues ya lo haces como tarjeta de memoria Pues tiene Para arriba Para abajo Para hacia los lados Como un tipo Cruzeta con botones El botón de Start Bueno, ahí está prendido Pues lleva una Una pequeña batería Se me hace que es De la medida 20-32 Muy similar Para otros De otros accesorios Aquí tiene su bocinita Y bueno En esta parte Tengo A ver Déjame ver Ahí tengo el de Ray Razer 4 En el Pokestation Parece que intercambian ciertas cosas El juego y esto Y bueno Voy a regresarlo otra vez Voy a conectarlo aquí Y lo conectas El juego ya está instalado Hay que encenderlo Vamos a ver La reacción que tiene El El Pokestation Con el Con el juego Bueno De aquí que empieza El intro Del PlayStation Y bueno Ahí se ve Una pequeña lucecita Que encendió Quiere decir Que por ejemplo El juego Es compatible Con el Pokestation Está ya Memorizándolo Y bueno Pues es la manera De empezar De este Le apreté Un Star Y vamos a ver Bueno Ahorita Paso la La maestra En la pantalla Y bueno No me voy a regresar Para atrás Y bueno Pues es Lo que Por ejemplo La lucecita Significa que es Compatible El juego Con este Accesorio Voy a empezar Otra vez El El juego Voy a Esa la pantalla Para atrás Y bueno Pues este Accesorio Fue muy Extraño No fue Común Verlo Aquí En Pues más bien En todo el mundo Porque fue Solo en Japón Que lo vendieron El Pokestation Lástima Porque yo creo Que se haya Vendido Bien aquí En esta parte Del mercado Americano Por ser Una tarjeta De memoria Y este Tener esta Compatibilidad Con algunos juegos No todos Bueno En el intro Pues se empieza Vamos a apretarle Star Para que empiece El juego Se pasan datos Del juego A la memoria De la compatibilidad Que tiene Vamos a ver El intro Bueno Se mete uno A salvar Y Vamos a ponerle ahí Lo más para mostrar Es que es compatible Este juego Con este El Pokestation Bueno Bueno en esta parte Dice Salvar Este El juego Loading Y en esta parte Tenemos Pokestation Lo apretamos ahí Y bueno Pues ya De esa manera Pasa los datos Al 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 Pokestation Entonces por ejemplo Pues ya se desconecta Y bueno Ahí pasa Ahí aparece Nancom Presiona R No data Por ejemplo Aquí le bajo uno Recibir Bueno esto lo ocupas Conectar al Al Playstation Y pues bueno Los datos Pasan Y bueno Esto no más Es compatible Con el Con el Pokestation En el aspecto De pasar ciertos gráficos Ciertas cosas Pero bueno Más adelante Voy a tratar A ver si compro El de Otra vez El de Final Fantasy VIII Que no soy muy Aficionado A esta clase De juegos Pero Pero por el motivo De De ser compatible Con este accesorio Pues voy a ver Más adelante Les digo Y pues bueno Pues es una Pequeña muestra De este accesorio Con Compatible Con Con una consola Más grande Anteriormente He hecho Algunos videos Y pues voy a continuar Haciendo Esta clase de videos De la compatibilidad De una consola Portátil Una mini consola Con una consola Pues grande Espero que les haya gustado Y pues nos vemos Por la próxima En el siguiente video Hasta luego Muchas gracias